Te verás que aún no puedo respirar, que me aturde la emoción de volver a navegar Por los centros de tu ansiada intimidad, por tu profunda desnude, tu enmarañada identidad Que vuelve lo que encuentra del revés, la sombra del tiempo, caminos inciertos Tus besos tan lejos, la vida aunque es ganar, perdiendo de cada vez que has salido Que necesito la herpa a pensar en ti, y es que no es nada fácil el corazón Perder el equipaje por volver de nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor, de este mundo donde me haces tan feliz Te juro que aún no puedo respirar, que aún me puede la ilusión de volver a disfrutar De la danza de tus manos, de mi piel, del aguacero en el salón Con nuestras ropas y poder, hacer noche en tu cama sin hacer La sombra del tiempo, caminos inciertos, tus besos tan lejos La vida aunque es ganar, perdiendo de cada vez que has salido Que necesito la herpa a pensar en ti, y es que no es nada fácil el corazón Perder el equipaje por volver de nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor, de este mundo donde me haces tan feliz Donde te encuentro, donde no me hace falta ni llamar Donde me pierdo sin más remedio que el que tú me quieras dar Deja descansar mejor, que necesito el aire pa' pensar en ti Y es que no es nada fácil el corazón Perder el equipaje por volver de nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor, de este mundo Deja descansar mejor, que necesito el aire pa' pensar en ti Y es que no es nada fácil el corazón Perder el equipaje por volver de nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor, de este mundo donde me haces tan feliz De esta isla del sabor, de este mundo donde me haces tan feliz De esta isla del sabor, de este mundo donde me haces tan feliz De esta isla del sabor, de este mundo donde me haces tan feliz Y irme al sabor, de este mundo donde me haces tan feliz